Obviamente que el narcotráfico tiene rutas marcadas, por lo menos en nuestro país. Sabemos que del norte, puede ser desde Jujuy o de Salta, comúnmente desde Salta, a través de la ruta 34 que cruza Santiago del Estero, suelen, cuando encuentran micros o camiones o autos que tienen cocaína, suelen venir desde Bolivia o desde Perú. El ingreso es siempre esa parte del norte argentino, pero ahora, esto es una especie, no sé si, de prueba. Es raro ver, en este caso en la ruta 105 de Misiones, que ingrese cocaína por ese lado de la frontera. Porque vos sabés, y lo hemos contado mucho tiempo, el narcotráfico maneja rutas claras, ¿no? La ruta del norte bien clara es la cocaína y la ruta yendo para el lado de Misiones Corrientes es la marihuana. La marihuana comúnmente viene de Paraguay y entonces, bueno, tiene rutas claras establecidas. Pero acá encuentran 10 kilos de cocaína de manera torpe. Yo te digo la verdad, no se esforzaron mucho por esconderla. Y esto yo no sé si no es una prueba y error por parte de los narcotraficantes para ver qué tan complejas son las rutas. ¿Vos sabés cómo se maneja el narcotráfico? Comúnmente, cuando hay un auto, que detectan un auto con droga, quizá atrás tengas un camión con droga. Lo que hacen es probar. Prueban, obviamente, los controles. Prueban cuántos policías y si pueden llegar a negociar o no. Comúnmente no, obviamente. Tenemos gente en la fuerza que hace las cosas bien, pero hay gente en la fuerza que hace las cosas mal. Hay un día que tenemos que contar bien cómo es el procedimiento narco para llegar con un cargamento grande. Acá parece un señuelo, 10 kilos de cocaína. Veremos qué pasa con el tiempo. Una ruta rara, la 105 en Posadas, detectado por Gendarmería, hay un detenido.